En el texto definitivo, el gobierno apostó por potenciar al máximo el papel del rey. El propio Suárez se lo confirmó a Victoria Prego años después. ¿Me pueden alcanzar, por favor? Hay un maletín mío por ahí, ¿no? Fue en esta entrevista en Antena 3, en 1995. Me está cogiendo un momento tonto a mí, me parece, porque me está... La periodista le preguntó por la monarquía. ¿Le otorga también una legitimidad a esta monarquía, a la corona, al rey? Claro, y lo meto con una razón que no lo había contado. Y el expresidente del gobierno se tapó el micro y en un descuido reveló el secreto. Pues es simplemente que cuando la mayor parte de los jefes de gobierno franceses me pedían referente a un monarquía a lo político. Claro, eso era peligrosísimo, ¿no? En ese momento. Fue encuestas y paella. Claro. Y de aquella manera... Metieron al rey en la ley para la reforma política porque si hubieran hecho un referéndum sobre la monarquía podrían haberlo perdido. Recordamos sus palabras con Victoria Prego. Han pasado 21 años de aquella confesión que hoy emitimos por primera vez en televisión. Colando al rey en la ley se aseguraron la continuidad de la monarquía en España. La monarquía no había sido referendada, ni se iba a celebrar ningún referéndum a propósito de la monarquía porque la situación política no permitía esas alegrías. El rey está incluido en esa ley para la reforma política de tal manera que si se aprueba la ley, se aprueba la monarquía. Eso fue lo que pasó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!